La Biblia, como fuente fundamental de enseñanza para los cristianos, resalta la importancia de la iglesia local como el entorno natural para que el disipulado cristiano florezca. La iglesia que verdaderamente disipula es aquella en la que sus miembros comparten sus vidas cristianas entre sí y con el mundo que los rodea. Este enfoque, basado en las Escrituras, se detalla en este libro, La Iglesia que Disipula. Este libro proporciona pautas prácticas para la implementación del disipulado en todas las áreas de la iglesia. En este libro descubrirás cómo se ve el disipulado en la iglesia local, en relación al pastorado, el liderazgo, la predicación, la disciplina, la consejería, el matrimonio, la crianza y el ministerio de mujeres. Un elemento distintivo de esta obra es la inclusión de contribuciones de eruditos hispanos destacados, como los pastores Miguel Núñez, Sugel Michelén, Juan Sánchez, José Lomercado y la reconocida autora Wendy Bello, quienes aportan su sabiduría y experiencia para enriquecer el contenido. A través de sus enseñanzas, el lector será desafiado a involucrarse activamente en una comunidad eclesial apasionada por la tarea de hacer discípulos, reconociendo que esta es la misión fundamental de la iglesia.